¡Hola, hola! ¡Rayos, es el Tropical! En este nuevo video les voy a mostrar un nuevo bullet journal que acabo de adquirir. Gracias a Print Ideas Online, está en medio de cerrar mi pan. Creo que se me fue la luz, pero vamos a tener un poco más de paz. Como les seguí diciendo, en este video tengo un nuevo bullet journal. No se preocupen, voy a seguir usando mi bullet journal de Loistrom. Pero me llegó este cuaderno y quería probar. Este cuaderno es un cuaderno de Happy Planner. Este cuaderno, o sea, yo lo vi y se ve súper, súper lindo. ¡Miren esto! Está hermoso, súper hermoso. Pero bueno, me encanta. Miren la portada, qué bella. Ustedes saben que yo soy súper, súper colorida. Miren mi nuevo setup. Nuevo setup. Pero, oh my god. Este cuaderno es hermoso. Vamos a ver qué tiene. Dice que tiene 80 hojas. Es de un tamaño 4.625 pulgadas por 7 pulgadas. Aquí si lo pueden ver. Se ve, se ve. Lo tienen disponible en Print Ideas Online. Aquí en Santo Domingo. Y wow. Vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy súper emocionada. Yo ya tenía un cuaderno de discos. Pero déjenme buscarlo para que ustedes vean qué tal. Este es mi cuaderno de discos. Este es un tamaño mucho más grande que el pequeño de Happy Planner. Y este, a diferencia, los de Happy Planner vienen con... Este tiene 7 discos. Este tiene 8. Ya ustedes están viendo la diferencia de tamaño. Este fue un regalo de mi amiga Nicole, de Nicole's Journal. Que quería que probara el sistema de discos para mi Bullet Journal. Y yo lo usé el año pasado. Este no tiene las hojas que yo usé. Yo las guardé. Porque iba a usar este cuaderno para otra cosa. Y al final lo dejé guardadito para... Otra cosa. Para cuando pueda usarlo. Pero... Estos accesorios, por ejemplo este sobre. Yo lo compré en Print Ideas Online. Y este también, son de Happy Planner. Para poder llevar cosas. Como todavía es más pequeño. Pero le cabe perfectamente a... Ok. Le cabe perfectamente. Les voy a... Estos son los sobres. Los folders. Y estos son unos inserts. Que yo compré hace mucho. Para yo usar con el cuaderno anterior. Y al final, como yo dejé de usar ese cuaderno. Ese sistema. Ya... No lo estoy usando. Creo que ya lo dije como tres veces. Estoy usando mi cuaderno de lobster. Pero... Pero... Este... Me emociona. Porque es más pequeñito que aquel. Entonces... Vamos a ver que inventamos. Me emociona tener esto. Porque yo lo tenía guardado. Tengo... Yo tengo muchísimas cosas de Happy Planner. Yo tengo... Estos... Esta washi tape. Que también lo compré en Print Ideas. Ellos tienen todo de... Happy Planner. Todo. Estos son los sabores de la persona del video. ¿De nada. De todas las aplicaciones al canal? Es de nada. Bueno, mira... Entonces... Tengo unos stickers. Tengo unos stickers. Tengo unos stickers. Todos stickers. Porque compré unos recientemente. De nada. ¿Qué tal? Mira esa es un sticker. ¡Yo muero! Yo muero! Y casi no los uso. O sea, yo le digo a la gente ¿Ese un sticker, que para eso? Y yo... Como wheat y tu sale... entiendo que no muero. Porque ustedes dicen que... No van a los stickers, ¡Bien! 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 O sea, a mi me trae a la casa. Yo morí con este sticker. Yo iba a hacer otro video para mostrárselo. O sea, yo no sé. ¡Miren esa página! ¡Ay, s***! ¡Eso soy yo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Señora! ¡Yes! Entonces a los guayas hay todo colorido. A mí me encanta The Happy Manor. ¡Oh, damn cute! ¡Oh, damn cute! Pero nada. Yo las voy a usar. Vamos a ver qué inventamos con todo esto de Huffleplatter. Pero nada. Vamos a ver qué inventamos con todo esto. Entonces el cuaderno viene con unos tabs para separar. Como pueden ver, cuatro tabs. Y eso ustedes lo pueden mover. Vuelvenlo a colocar en otro sitio. Entonces, también viene con unas hojas pre-hechas como para uno escribir lo que quiera. Unas hojas impresas súper lindas. Miren esto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Miren eso! ¡Qué lindo! Entonces, el cuaderno. Las hojas tienen una textura como de puntitos. Déjenme ver si ustedes pueden verlo aquí. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces ella tiene una textura de puntos. Para uno poder utilizarlo mejor. Bueno, ya les he explicado. El sistema Bullet Journal no es por los puntos. Sino que este grid de puntos es el más famoso. Porque permite una libertad. Pero también un... No es rígido. Pero sí te da como una plantilla para tu trabajar. Pero bueno. Miren esa flor. ¡Qué bella! Me acuerdan a las que hacía Nicole. O las que hace Nicole. Y entonces después tiene un montón de hojas en blanco. Me imagino que para poder hacer todos los daily y etc. Y luego entonces vuelve con la otra portada y las mismas plantillas. Yes. Ok. Vamos a... O sea, yo quiero que este video sea como que un review. Ok. ¿Está pegado? Uh. Uh. ¿Está pegado? Uh. Ok. Uh. Oh, fuck. ¿Qué dice? Ok. Entonces yo quiero que este video sea como un review. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un spread simple. Creo que podemos hacer weekly spread y hacer un pen test para ver cuáles marcadores soporta esta hoja. Sí. Vamos a hacer eso. Manos a la obra. Entonces vamos a tomar una hojita de aquí atrás. Por supuesto. Y vamos a hacer un pequeño pen test. Tres Radio. Tres Radio. Tres Radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Ok, yo tengo que enfocar esto. Vamos a ver si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Ustedes están viendo eso? O sea, no hay bleeding casi, no hay bleeding, no hay ghosting ni siquiera, no hay ghosting. O sea, este es el papel, el final. No. Ok. Pasó la prueba del papel. Pasó la prueba del papel. Vamos a ver si... Entonces... Oh my God. Señores, no es relajante. O sea, miren. No hay otra hoja atrás. No hay otra hoja. Wow. Y este... O sea, estos resaltadores de esta vlog. Hay hojas que tienden a ser mucho bleeding porque son muy bubos. Yo estoy súper sorprendida. Señores. Wow. Súper sorprendida. Entonces, nada. Vamos a tratar de hacer un... With the strand. Lo bueno de esto es que puedo quitarle estos dos. Y hacerlos aparte. Y luego entonces lo traigo aquí. Vamos a ver. Yo puedo hacer... Vamos a buscar a alguien en la creencia. 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 Bienvenidos a construir algo grande. Yo puedo hacer el agua aquí entonces... Vamos a buscar a alguien en la creencia. Vamos a buscar a alguien en la creencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya así fue que quedó mi bullet journal. En este cuaderno tan hermoso. En este cuaderno de Happy Planner. Esto es una prueba de weekly planner. Yo en realidad trato de usar mis weekly spread. Vamos a decir ya dailies día a día. Pero esta es una buena forma para aquellos que necesitan tener una vista específica y que es súper sencilla en realidad. Creo que aquí cabe una buena información. Es un buen tamaño para llevar siempre en la cartera. Como puedo usar los accesorios. Y los comentarios que les mostré anteriormente. Creo que va a quedar súper mono. Y nada. Esto era todo. Recuerden seguirme en Instagram. Recuerden seguirme en Instagram.